si quieres que tus asientos pasen de estar así a estar así quédate que aquí en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes lograr para este procedimiento sólo vamos a utilizar un atomizador para rociar agua jabón líquido para ropa de cualquier marca un cepillo con cerdas suaves para no maltratar los asientos y una aspiradora que sea capaz de aspirar líquidos yo decidí comprar esta aspiradora que ves en la imagen que es de la marca backmaster me convenció por el tamaño y la potencia que tiene y por el precio que me costó aproximadamente de 2.200 pesos mexicanos y aquí en la parte de abajo te dejaré el link de compra para méxico y eeuu de la aspiradora que estoy usando también te dejaré algunas otras opciones de aspiradoras que te podrían funcionar de la misma manera que ésta y ya tú decidirás cuál te conviene más bien lo primero que tenemos que hacer es mezclar el jabón líquido con un poco de agua si quieres saber cómo limpiar el techo de tu auto aquí arriba te dejo el link del vídeo de cómo lo puedes hacer ya que esté bien mezclado el jabón líquido con el agua procederemos a mojar con éste el cepillo y tallaremos toda la superficie de los asientos y aquí los dejo con una parte de todo el proceso del cepillado del asiento y 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 hayamos cepillado muy bien toda la superficie del asiento procederemos a absorberlo con la aspiradora, conforme vayamos pasando la aspiradora notaremos que el asiento va tomando un color uniforme, si al aspirar el jabón logramos ver aún manchas volvemos a tomar el cepillo lo mojamos y volvemos a tallar sobre la parte donde aún se ve manchado y así repetimos el proceso hasta que la mancha desaparezca por completo, les aconsejo que si ya tienen alguna aspiradora en su casa hagan la prueba antes con una pequeña parte del asiento de mojarlo con jabón y aspirarlo para ver si la potencia de su aspiradora es capaz de absorber por completo el jabón, si notan que su aspiradora no fue capaz de absorber el líquido del asiento lamento decirles que no podrán realizar este método y les aconsejo que consigan una aspiradora como las que puse en la descripción que mínimo sean de 3 caballos de potencia para que así sean capaces de absorber el líquido que tenemos en el asiento y ya estábamos con el poder de los pisos para que así sean capaces de absorber el caballero y así ya que hayamos dejado el asiento libre de manchas tomaremos el atomizador y lo llenaremos con agua limpia, ahora rociaremos de agua toda la superficie del asiento y después aspiraremos, esto nos ayudará a eliminar los residuos de jabón, este paso lo repetiremos hasta que notemos que ya no quedan restos de jabón en el asiento, ya que si dejamos residuos de jabón, estos al secar podrían dejar alguna marca blanca todo donde ejecutamos los sentimientos, ya que ya no quedan restos hechas de jabón, ¡Gracias! 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 Y así es como quedó el agua que aspiré de todo el proceso de limpieza de los asientos como pueden ver salió completamente negra y las últimas recomendaciones para realizar todo este proceso es que lo hagan en un día que esté soleado y que al finalizar dejen las ventanas de su auto un poco abajo para que el agua que evapora de los asientos no se quede ahí y después no huele a humedad y ya para finalizar aquí te dejo el antes y el después de cómo quedó mi carro si te gustó el vídeo por favor dale like, suscríbete y comparte y no olvides activar la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de nuevo contenido nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!